Último día de aquí está en esta comisión en el país que no han pasado dos políticos que están llamando a mí político nuevo Políticos no han conseguido nada bien con una política nueva y una forma nueva de ganar el pueblo Yo me comandé a mí, había interesado mentira para que el AVP lo unió con el partido MAP para lo que se trató La parte más triste está cuando se mira con varias personas en la imprensa La turma está aquí en la oferta, me gustaría saber qué es importante ahora para nos explicar al pueblo que en ningún momento el AVP se unió con el MAP para lo que está pasando Yo sé que el AVP tiene una posición en el primer día para presentar y yo estoy seguro que el primer tema es C El AVP se dice C ahora cuando se dice C, no se dice no, nosotros no queremos con el partido del AVP para cooperar para entregar autonomía del país aquí Esto que pasó con el maximum de la piso que tiene un producto de las piso que tiene una franja de la familia aquí Hemos explicado el nivel de la República del Parlamento con más que cuando había una pandemia Nuestra síntica nos parece parar y mostrar a Holanda para un país que siempre se traje duro y siempre para procurar un adelanto económico en los países que no se rende ni por el país aquí El partido del AVP para y el tiempo hay ahora cuando el KCL corren también nos dice nuestro contra y es bueno para acceder a la posición del Partido de la AFP a guardar el confirmador del Estado de la Olanda. Los holandeses, expertos en la debatidad de ley, el gobierno de Aruba y de otros países, que es el concepto de la ley expert que nos ha presentado para quitar la autonomía y para limitar el derecho y el funcionamiento del Parlamento de diferentes islas, no puede. Lo que no es la razón fue la promesa que acaba en el momento en que nos avisa con nuestra contra-corro y nuestra contra que la economía cruza va a entregar la autonomía de los países aquí sin consultar con el pueblo. Pero no estoy bien claro que el Partido de la AFP no está contra para tener control. El Partido de la AFP tampoco está contra para borrar gastos. Nosotros queremos que llegue el momento que nos gusten ahora va a firmar y vamos a hacer. El año pasado, ahora, el Partido de la AFP, por ejemplo, los pensión fondos, casi bancarrota, que se pide la pensionación de la financiación imparable. Todas las cosas que la AFP aparecen y garantizan que no hay continuidad. Hay un buen sabidismo que si acaso, que no hay medida de los países aquí, si no hay aumento de gastos y bajamiento de gastos, es decir, el costo que nos aseguramos poner una mesa en el gobierno y aprobar el Parlamento de los países aquí. Partido MAP es que, especialmente, si se llamara Juan Manuel Maduro y Evelyn Cruz la escuela va a ir a Holanda y va a firmar un arreglo de Holanda caminando a poner el Parlamento de Aruba y de Otoíslan y va a trabajar para trabajar en Holanda, junto con tres ambientes de Holanda junto con Evelyn Cruz, decidió que se va a pasar en Aruba más grato y se va a pasar en Otoíslan también y no está bien el Parlamento y nos da instrucción El Parlamento tiene un órgano constitucional más alto de los países aquí pero el Parlamento de los países de Aruba que todos ellos tienen Aruba que votan para poner un Parlamento y no, 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 no hay nada de la instrucción sino que tres ambientes de Holanda que se van a instrucción a un país con cuatro años distribuye todos los millones de dólares en el país que votan cuando tal cosa se pasa, el Parlamento no puede questionar el Parlamento debe acudar lo que el Gobierno dice el Parlamento debe acudar a la ley, especialmente para quien ha habido en la ley de BTV, el Parlamento debe acudar a la ley de BTV en la ley de BTV, el Parlamento debe acudar a la ley de BTV que se va a ir al Parlamento, ningún miembro del Parlamento cuando se sostiene el gobierno tiene libertad tiene derecho a la ley de BTV a tener que a la ley de BTV, que no tiene que pasar a la ley de BTV, que no tiene que pasar por eso así también ahora que la discusión de cojo y ciega comienza hasta arriba de la mesa, comenzó a eliminar Florín a Aruba la ley de BTV, que se va a ir al PTV y que no tiene que pasar por eso esta es una forma para hacer el gasto esta es una forma que el pueblo no escoge pero esta es una forma que la Holanda propone la Holanda dice que, junto con el Gobierno, este es un gasto tranquilo la que el Gobierno dice que nos va a cortar 600 millones ahora que esta poniendo en un país en este año que se acudir en este año, es un gasto tranquilo